CANASA PRODUCCIONES La mano hacia arriba, la mano hacia arriba Como la puta y el taco, la puta y el taco ¡La puta y el taco! Ahora, escucha, ¿cómo dicen? Noches enteras llorando, días enteras sintiendo Recordando el pasado, todo lo que hemos vivido ¡Los mujeres! Quiero olvidarte, déjate y pensarte Quiero olvidarte, sáquenme de mi corazón Te olvidaré, te olvidaré Y nunca más te buscaré Te olvidaré, te olvidaré Y nunca más te buscaré ¡Eso es! ¡Salay! ¡Ey, salay! ¡Ey, salay! ¡Ey, salay! ¡Ey, salay! ¡Ey, salay! ¡Cómo no vayas! ¡Sí, salay! XA BATIALITO ¡ZA BATIALITO! X Africanino ¡ZA BATIALITO! ¡ZA BATIALITO! ¡Arriba la manita! ¡Eh, eh! ¡La mano se arriba! ¡Eh, eh! ¡La mano se arriba! ¡Eh, eh! ¡La mano se arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Así se baila, señores! ¡Ahora vamos a agarrar lo que podemos! ¡Y lo que no queremos, dice! Si es que curramos jamás, nunca jamás te parás, tú me dejaste por otro, déjame irme a amar. ¡La mujer! Quiero olvidarte, déjame pensar, quiero olvidarte, sáquate del nivel, te olvidaré, te olvidaré. Y nunca más te buscaré. ¡Va fuerte! Te olvidaré, te olvidaré, y nunca más te buscaré. ¡Allí va! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡La palma! 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 ¡Eh! ¡El protectsa! ¡Es el zapateo! ¡Vamos, thenosa! Feliz aniversario, estamos de fiesta esta noche Lo cariño para ustedes Ahora, con las manos arriba ¡Eh, eh, las manos arriba! ¡Eh, eh, las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Y eso! Ahora con las cuchas ¡Y eso es pasito! ¡Y eso es pasito! ¡Y eso es pasito! ¡Y eso es pasito! Y ya se viene la marcha más adelante ¡Nos aplastos! ¡Oh, cariño, ustedes! ¡Usted! No hay que ser menos llorando Días enteros y tiempos Recordando el pasado Todos lo que hemos vivido Quiero olvidarte Déjate pensarte Quiero olvidarte ¡Sáquate, tete! ¡No, soy adentro! ¡Te olvidaré! ¡Te olvidaré! ¡Y nunca más te buscaré! ¡La mujer! ¡Te olvidaré! ¡Te olvidaré! ¡Te olvidaré! ¡Y nunca más te buscaré! ¡Y dónde están los soldados? ¡Arriba, soldados! ¡Arriba! ¡Arriba, soldados! ¡Arriba, soldados! ¡Te olvidaré! ¡Aquí, chorero! ¡No te olvidaré! ¡A la verdad! ¡A la verdad! Terminaré, terminaré, y nunca más te vas cargando Terminaré, terminaré, y nunca más te vas cargando Terminaré, terminaré, y nunca más te vas cargando